¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo, un muerto Dice Yo siempre te apoyaré y subirás a los 600 Tu sub te apoyamos Y sigue así, dice Superandro Muchas gracias Haz una anotada pero jugando a la otra Si ya estás anotado Bien, voltea 2, voltea 2, falta 1 No lo puedo creer que Kitty, dale Kitty Que falta 1, falta 1 Kitty Kitty, por favor, falta 1 No lo puedo creer que morí No lo puedo creer ¿Qué está pasando con el equipo? ¿Qué está pasando conmigo? Yo morí, tenía todo nivel 3 Ay, qué feo Hoy yo entendí algo, Leris en Superandro Contame Superandro, ¿qué me vas a contar de Alegre? Voltea 3 de los 4 Me falta 1 solo No lo puedo creer, madre mía Y el elefante gana No pierda, dice Ya perdí, chicos Ya perdí Falta Kitty Vamos Kitty Vos podés Sola crack Estamos comiendo Tostadas con mermelada, chicos ¿Quién? Me escondió Uy, eso no puedo comer tranquilamente Abre la boquita Abre la coquita 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 ¿Tienes Creative Destruction? Sí, lo tengo No lo juego Porque Come Mi idea era hacer directo De Creative Destruction Jugando Pero no puedo jugar Con el Octopus No me permite El Creative Tiene una configuración Que no te deja Emularlo con Terceros No te deja No te deja Tengo 31 caramelos Y tú Crack Dice Yo creo que tengo Casi 30 Casi, casi 30 Por ahí nomás estoy Chicos Vayan entrando al juego Espérenme en el lobby Manden ahora Quienes quieren jugar Para cuando salga De acá Poder invitarlos Y no Que se vayan preparando Néstor Néstor B60 Unboxing Por favor Vayan entrando Que ya termina Cati Y falta un jugador más Únanse a la partida Manga de Cracks Dame comida Como yo te hago Doritos Y Costa Ramas Dice Doritos Que rico los Doritos Uy Estoy mirando esa tostada Que está acá Me la quiero comer Mirale Como yo Quere más Solo Quere con Mermelada ¿La tomaste mate? No te habrá problema Ahí Yo dice Benjamín Dale Benjamín ¿Cuál es el nick de Benjamín? Ya te digo Bueno Tengo todo No está listo Benjamín De los tres De todos Voltea tres Y no A los cuatro Y estuve tan cerquita Pero tan cerquita Voltea a todo Comérmelos con papas fritas Todas las cuadras Unboxing Justamente Que se vaya preparando Néstor Unboxing Y Dylan Te pida de vuelta Dale Esta que sería la tercera vez Que Dylan juega Uy Quita atrás Suyo ¿Y por qué en tu país No hay doritos Ni costarramas? Doritos hay Son riquísimos No tengo ni la menor idea La verdad que porque acá No saben de mercancía Uy vamos Kitty Vamos Kitty ¿Qué tenés en la doctrina De godista activada? Kitty ¿Qué carajo? Pero es una genia Kitty No No Oh my god Oh my god Like por eso Oh my god Oh fucking Fucking bitch Oh fucking ¿Qué acaba de pasar? Casi me ahogo Y tengo la impresión Se puso modo Modo yayayin Modo doctrina De godista ¿Qué carajos? Vamos Kitty Te va a matar Este video Lo voy a bajar a mi canal Si es que Lo gana Kitty Lo voy a recortar Lo voy a poner Porque la verdad Que si es una Fucking madre Fucking Fucking partida Hello Dice Tortilla fresca ¿Cómo andás Tortilla fresca ¿Cómo estás? Tortilla fresca Ok Vamos chicos Que estamos viendo Todo fresquito Fresquito Como una lechuga Vamos Kitty Ahí Mirá Kitty Qué bien que juega Es bien estratégica Las piedras Parecen un momo Kitty No te dejes ver Ponete en la parte de abajo Estaba bien Donde estabas Esperalo que salten No te escuchas Y dale desmadre Yo me agacharía ahí A la parte de los Tambores esos azules Me quedaría Contratirado ahí Y lo dejaría Que esperar No más Respóndenme La pregunta del video Que subiste Yo ya respondí Las preguntas del video Que subí Ahí vienen Ahora Ahí vienen O sea Aquí Vienen por la parte derecha Merry food My friend Merry water Me encanta Con grime Tortilla fresca Tengo un inglés Parecido Como Tortilla fresca Son enemigos Son enemigos Están juntos Están juntos Vamos Oh al piso Bien 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 Matalo 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 No Matalo 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 Madre mía Madre mía Le da tiempo Que lo jure Y lo trató Ya la vieron Vamos Kitty Como podés Los mejores Vamos Kitty Vamos Kitty Vamos Kitty No se fueron Se fueron Para la parte de atrás El tema fue el siguiente No lo pudo reventar Porque la parte de abajo Pegaba contra el borde Del muro Si yo se hubiese puesto Un poquito más arriba Ahí vienen Ahí vienen No Atrás tuyo Kitty Atrás tuyo Atrás tuyo Bien 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 Cubrite nomás Bien Kitty Bien Kitty Sos La fucking Ama del Free Fire Oh my god Oh my god Very good Very Very good Kitty Very good Oh my god Oh my god La verdad que Kitty Es genio Es teacher Es teacher Del Free Fire Oh my god No puedo creer Madre mía 6 kills chicos Pero no fueron 6 kills Solamente de Sino que fueron Bien ricolinas Bien sarvadas Bien Suki Trukis Madre mía Madre mía Oh my god Oh my god Si te gusta Cada clase de video O si crees que sigas reaccionando Y trayendo más así Deja un grandioso Like Por Kitty Kitty se lo merece Kitty es la mejor Kitty es la número uno Kitty campeón Kitty es la número uno Kitty cuando quiera Te va uno No lo puedo creer Lo que se mandó Kitty Creo que ni ella Ni ella se lo cree Gracias Kitty Te voy a dejar que calzó Un poquito esos nervios Que seguramente Estás flipando ahí Flipando Flipando Voy a Voy a jugar una partida Así que después Kitty aprontate de nuevo Vamos a seguir Dándole desmadre Vas a seguir dándole desmadre Yo voy a seguir mirándote Así que chicos Gracias por todo Son una puta hostia Nos vemos en el próximo Chau 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 Chau